El Cerro del Indio Y ya sea de mañana, de tarde o de noche Cualquier hora del día se antoja un rico y calientito Calientito A lo mejor, fíjate, estaría bien que lo vendieran con tinto Con vino tinto Con vino tinto Bueno, de ahí de Starbucks se cruzan las misiones Porque encuentran los mejores granos y los mejores postres Salud Saludcita Oiga, niño, mi hijo, no lo haga en casa, mi hijo Es de mala educación Nomás él puede Qué rico, ¿a que sí? Muy rico Muy rico, muy rico Bueno, y en esos momentos Tienes algo que contarnos Ah, sí, lo que pasa es que quiero agradecer Quiero agradecer, ah, mira Queremos agradecer porque nos mandaron estos chocolatitos Muchas gracias Muchas gracias para el buen Carlitos que nos mandó estos chocolatitos Gracias, mi Carlos, un fuerte abrazo Gracias Ahorita le entramos, muchas, muchas gracias Ahorita le entramos Oye Qué sabroso Y vienen de lejos, ¿verdad? Y vienen desde lejos Bueno, pues muchas gracias Oye, mija, déjame le platico también al público Que fíjate que hay un encuentro de altura Fíjate De altura El hombre más alto y el más bajo del mundo Juntos Juntos En Londres Mira, estamos viendo porque el hombre más alto y el más bajo del mundo Miembros del libro Guinness de los Records Se encontraron por primera vez en el hospital St. Thomas de Londres Con motivo del sexagésimo aniversario del Guinness World Records Ahí estamos viendo Fíjate Qué padre, ¿eh? El más alto y el más chaparrito Oye, los contrastes, ¿verdad? De la vida Y en esos momentos, fíjate Algo de bien A mí se me hace como que mala onda Ok Diplo, que es la pareja El DJ que es pareja de Katy Perry Hace una campaña para recaudar fondos Para mejorar el trasero de Taylor Swift No Pero a mí se, o sea, pues ¿a qué le importa, no? Pues sí Últimamente, pues si su viaje está guapo Pues qué, ya con eso ¿Para qué se queja? Que se conforme con ella, ¿no? Sí Y fíjate Una campaña en Twitter para mejorar el trasero de la rubia A través de una cuenta de Fundly Portal De, bueno, él creada por uno de sus fans La campaña tiene como objetivo recaudar 3.500 dólares Para ayudar corporal y estéticamente a la estrella de 24 años Ay, no, pues Esto no me da risa Se me hace así como que mala onda Pero bueno Bueno, ya sé Pues está curiosito este tipo de situaciones, ¿no? Bueno, vamos a platicar lo mejor Porque atención Atención, hombres Atención, caballeros Y es que tener sexo con 21 mujeres Reduce el riesgo de cáncer de próstata Mire, por eso no estamos dejando la barba Sí, es en serio Y es que la idea de que los hombres tengan muchas parejas sexuales No es muy aplaudida Pero ahora hay una razón científica que lo puede justificar Ya que puede ser una manera de reducir el riesgo de cáncer de próstata Esto con un estudio publicado por la revista Cancer Epidemiology Los hombres que tienen relaciones sexuales con más de 20 mujeres a lo largo de su vida Ojo, a lo largo de su vida Reducen el 28% las posibilidades de desarrollar cáncer de próstata, ¿eh? O sea, a lo largo de su vida Pueden empezar a deschavitos ya O sea, tener varios, varios Hay que prevenir Exactamente No en una sola noche, ¿eh? No, no, no quieran, no quieran Bueno, oye, ¿y George Lucas qué crees que es declarado como persona non grata en Chicago? Chicago, así es Y esto es debido porque se está construyendo un museo El Lucas del arte narrativo del realizador estadounidense Ahí en Chicago Y el grupo de amigos del parque sostienen que 17 acres que ocuparía el museo de George Lucas Bueno, pues le quitaría un poquito de vida Ahí la vida verde o vegetación a lo que es esta área Así es Bueno, pues con estas imágenes vámonos a una pausa Regresamos, no se vayan Ya estánis Esto es lo que nos quedan Safety Enrique La mejor Lena Și La mejor La mejor La mejor La mejor Gracias.